Lleva la noche, pasa la esquina, buscando algo que jamás encontrarás Y te disfraza, roja del vuelo, rojando el reloj de la resignación Confunde tanto con la mentira de la verdad y realidad, te contestas Y te venden, ellos compran, pero vuelven en la ruta Hombres, 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 defender Hombres, 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 defender Lleva la noche, pasa la esquina, buscando algo que jamás encontrarás Y te disfraza, roja del vuelo, probando el veneno de la resignación Y te venden, ellos compran, pero vuelven, el alma rota Hombres, déb핵, débete Hombres, débete Hombres, hombres, débete Hombres, débete Y debes vender, y eso compra, de tu libre, el alma rota, hombres, 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 y debes vender, abres, 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 debes vender. ¡Gracias!